Era 1954 y uno de los primeros aviones de propulsión despegó de Italia. Era el máximo exponente de los viajes de lujo de alta velocidad. Pero 26 minutos después... ...se estrelló catastróficamente. Murieron 35 personas. Un equipo de investigadores tuvo que resolver el misterio de por qué un avión de alta tecnología se desintegró durante un vuelo rutinario. Lo que descubrieron entre sus restos marcó un punto de inflexión en la historia de la aviación. Los desastres no ocurren sin más. Son una cadena de acontecimientos críticos. Desentrañaremos las pistas e iniciaremos la cuenta atrás hacia esos segundos catastróficos finales. Segundos catastróficos. Accidente aéreo del Comet. Europa, 1954. Nueve y media de la mañana. Domingo 10 de enero. Aeropuerto de Roma. Una docena de aviones despegaban y aterrizaban cada hora. En la pista se encontraba el vuelo 781 haciendo escala de Singapur a Londres. El avión era un The Havilland Comet de fabricación británica. El Comet era el primer avión de propulsión de pasajeros. Funcionaba con cuatro motores de propulsión Ghost y transportaba 42 pasajeros y tripulantes hasta 800 kilómetros por hora, casi el doble que su competidor más cercano. Para poder alcanzar esa velocidad asombrosa con eficacia volaba a una altitud de 12.000 metros, donde el aire es menos denso. 22 meses después de su lanzamiento había 17 de esos magníficos aviones en servicio. Nueve de ellos pertenecían a British Overseas Airways Corporation, o BOAC, que también los operaba. Y entre ellos se encontraba el vuelo 781. En la terminal del aeropuerto de Roma, los miembros de la nueva jet set disfrutaban del desayuno. Y entre ellos se encontraba el famoso reportero de la BBC, Chester Wilmot. Volvía a casa tras cubrir el viaje a Australia de la recién coronada reina de Inglaterra. Chester era un padre de familia ejemplar con tres hijos. Se sentía especialmente unido a su hija Jane, de 10 años, que había nacido sorda. Yo le adoraba. Sabía que era un hombre muy ocupado, que salía por la tele y que escribía libros. Pero no me daba cuenta de lo famoso que era. Para mí era simplemente mi padre. A las 10 y 18 minutos ya se habían completado todas las comprobaciones previas al vuelo. El capitán Alan Gibson firmó para confirmar que todo estaba en orden. El vuelo 781 era uno de los cinco vuelos de Roma a Londres operados por BOAC ese día. Pero los demás vuelos los realizaban aviones de una generación anterior, más lentos, que funcionaban con hélices. A las 10 y 19 minutos, un BOAC C4 Argonaut, también con destino a Londres, despegó por la pista. A las 10 y media, 11 minutos después de que despegase el Argonaut, el Comet comenzó a maniobrar por la pista. El controlador aéreo le dio permiso para despegar. Un minuto después, el moderno avión se elevó en el aire. El viaje a Londres duraría exactamente dos horas y 37 minutos. A las 10 y 38 minutos, el vuelo 781 ascendió a una altura de 11.000 metros. Para ascender tan alto y que a la vez los pasajeros pudiesen respirar cómodamente, el ingeniero manejaba un sistema de presurización desde la cabina. Cuando el Comet se elevaba, la presión del aire en el interior de la cabina de pasajeros y la cabina del piloto se mantenía a una altitud equivalente a 2.500 metros, un nivel fácilmente tolerable para el cuerpo humano. Cuando el vuelo 781 estaba ascendiendo, el Capitán Gibson recibió un mensaje del Capitán Johnson, el piloto del Argonaut, que había despegado antes pero era más lento. Josh Haujic, te recibo. Cada piloto empleó la señal de llamada de su avión que era Haujic para el Argonaut y Joke Peter para el Comet. A su debido tiempo pasarás por encima de una capa de nubes. Nosotros ahora estamos a unos 11.000 metros. Te avisaré cuando pasemos por ella. Recibido. Al. A las 10.51 minutos, el Capitán Gibson volvió a llamar al Capitán Johnson al Argonaut. George Haujic, soy George Joke Peter. George Joke Peter, soy George Haujic. George Haujic, ¿ha recibido un mensaje? A 200 kilómetros al noroeste de la isla de Elba, un grupo de pescadores italianos se encontraba remendando sus redes. Mientras trabajaban, ocurrió algo extraordinario. Contemplaron con asombro unos restos en llamas que caían del cielo. A las 12 del mediodía, hora de Greenwich, la familia de Chester Wilmot llegó al aeropuerto de Hydro, al oeste de Londres, para dar la bienvenida a casa al reportero de la BBC. El personal del aeropuerto informó de que el avión llegaría con retraso. Una y media de la tarde, el vuelo 781 ya llevaba más de una hora de retraso. De repente, Jane Wilmot se dio cuenta de que habían retirado toda referencia al vuelo 781 del tablón de anuncios. Y decidió preguntar en el mostrador de BOAC. Les pregunté por qué lo habían quitado del tablón. ¿Por qué ella no estaba? ¿Esperabas a alguien? Me dijeron que fuese a buscar a mi madre. Si quieres, puedo hablar con tu madre. Condujeron a Edith Wilmot a una sala. Sus hijos esperaron fuera. Minutos después, Edith salió visiblemente afectada y a punto de llorar. Ha habido un accidente. Les dijo a sus hijos que Chester había muerto. No me podía creer lo que estaba pasando. Y me enfadé mucho porque mi padre volvía a casa para celebrar mi cumpleaños. En Italia, los pescadores comenzaron la desagradable tarea de recuperar los cadáveres. En el vuelo 781 del Comet, fallecieron un total de 35 pasajeros y tripulantes. No hubo supervivientes. El horrible accidente copó los titulares de todo el mundo. La pregunta en la mente de todos era cómo se había podido caer del cielo el avión más avanzado de la historia de la aviación. Ahora profundizaremos en la investigación para revelar la cadena de sucesos que derribó el vuelo 781. Paul Whitty es un experto en metalurgia aeronáutica que estudió el accidente del Comet durante seis años y conoce mejor que nadie este hito en materia de seguridad aérea. Pero tenía que asegurarse de que se había averiguado realmente la verdad sobre el caso. En 1954, el equipo de investigación no tenía cajas negras, ni grabadoras de datos de vuelo, ni forma de comprender lo que ocurría en el avión en el momento del accidente. Su mejor pista, el propio avión, yacía en el fondo del Mediterráneo. Sin los restos del avión, el equipo de investigación sabía que tenía que desvelar el misterio sin apenas pruebas. Los pescadores italianos proporcionaron algunas pistas. Vi una gran bola de fuego. El capitán Johnson, el piloto del Argonaut, profundizó el misterio. La comunicación por radio se interrumpió en mitad de la frase. Se cortó todo en un instante. Pero fueron las propias víctimas quienes plantearon el mayor misterio. Pocas horas después del accidente, el doctor Antonio Fornari, un patólogo italiano, examinó los cadáveres. A pesar de su considerable experiencia, el doctor Fornari halló en las lesiones de las víctimas una pauta que nunca había observado antes. Muchos cuerpos tenían el cráneo fracturado. Y las lesiones eran previas al momento de su muerte. También descubrió otra pista desconcertante. Los pulmones de casi todas las víctimas estaban gravemente dañados. Muchos habían estallado como un globo. Era un caso extraño y desconcertante que le dejó perplejo. Con tan pocas pruebas, la investigación se estancó. Preocupado, el primer ministro Churchill ordenó a la Marina Real que recuperase los restos del cómet del fondo del mar. Los restos se hallaban a 120 metros de profundidad y nadie sabía exactamente dónde. El HMS Wrangler, una fragata a antisubmarinos, registró un área de 260 kilómetros cuadrados. Entonces, el 12 de febrero, 33 días después del accidente, los expertos de la Armada identificaron el primer fragmento del cómet. A lo largo de las semanas siguientes, enviaron a Inglaterra pequeños restos para su análisis. Mientras tanto, en Londres, la flota de cómets estaba paralizada. BOAC sufrió una hemorragia de pérdidas de 50.000 libras semanales. Se había invertido mucho en el avión y la presión para volverlos a poner en funcionamiento era creciente. El 23 de marzo, 10 semanas después del desastre, el gobierno británico dio permiso a la aerolínea para reanudar el servicio. Fue un tremendo error. Abril de 1954. Mientras los investigadores buscaban urgentemente pistas sobre el accidente del vuelo del cómet 781, a las 6 y 32 minutos de la tarde del 8 de abril, 16 días después de la reanudación de los vuelos, un cómet despegó de Roma con destino a Egipto. 33 minutos después, el piloto informó que cumplía con su trayectoria a 11.000 metros de altitud. Murieron 21 personas más. Las similitudes entre ambos accidentes eran perturbadoras. Ambos aviones volaban a una altitud de unos 11.000 metros y ambos se estrellaron en el mar poco después de alcanzar esa altura. Parecía que el fallo residía en el propio avión. Churchill actuó con determinación. Nombró investigador del caso al Royal Aircraft Establishment, el mejor centro de investigación aeronáutica de Gran Bretaña. Al frente de la investigación se encontraba Sir Arnold Hall. Hall tenía una reputación impresionante. Era un erudito de Cambridge y uno de los científicos más destacados de su época. Sir Arnold Hall era un científico brillante. Era de las personas que dejaban que los hechos hablaran por sí solos y emitía juicios basados en hechos, no en opiniones. El segundo avión estrellado se hundió a mil metros de profundidad y era imposible de rescatar. Pero se confiaba en que si se esclarecía la causa del accidente del vuelo 781, también se explicaría por qué se había estrellado el segundo avión. Durante los siguientes cuatro meses se reconstruyeron metódicamente los restos del vuelo 781. Cuando examinaron los fragmentos, descubrieron pistas intrigantes. Trozos de moqueta, pastillas del botiquín y restos del equipaje de los pasajeros incrustados en el extremo trasero del fuselaje. Sugerían que una explosión en la parte delantera del avión había catapultado los efectos personales al fondo de la aeronave. Al mismo tiempo que el avión, las víctimas también comenzaron a proporcionar pistas. Cuatro de los cadáveres recuperados del segundo avión fueron trasladados a Gran Bretaña para su autopsia. El forense les encontró lesiones idénticas a las de las víctimas del vuelo 781, cráneos fracturados y pulmones reventados. Tuvo un presentimiento. El avión entero podía haber estallado como un globo. Después de todo, la presurización de la cabina diseñada para que los pasajeros respirasen cómodamente sometía el revestimiento de aluminio del Comet a una gran presión. Si se producía cualquier fallo mecánico, el avión podía reventar. Para confirmar esa teoría prepararon un experimento pionero. El equipo fabricó una maqueta de plexiglas del fuselaje que tenía el 10% de su tamaño real. La maqueta se introdujo en una cámara de presión. Cuando la presión sobre el fuselaje se incrementó a 3,7 kilogramos, el equivalente de volar a 12.000 metros, el equipo rasgó deliberadamente la maqueta. Los asientos se resquebrajaron y salieron volando por el aire. Los muñecos fueron catapultados hacia arriba y se rompieron la cabeza contra el techo del avión. El experimento parecía explicar por qué las víctimas de ambos accidentes habían sufrido terribles lesiones craneales. Y no solo eso, el repentino cambio de presión habría causado que el aire que se encontraba en el interior de las víctimas se expandiera rápidamente, reventando sus pulmones en el acto. Aunque la descompresión explosiva explicara lo que había ocurrido en ambos aviones, el equipo de investigación tenía que descubrir lo que había causado exactamente la debilidad de la estructura del fuselaje. Sid Arnold decidió poner a prueba un avión entero. Era un experimento a una escala completamente distinta y jamás intentada. Exigía la construcción de un gigantesco tanque de agua que medía 34 metros de largo por 7 de ancho y 5 metros de hondo. El 29 de mayo ya estaba listo. Los ingenieros llenaron de agua el tanque y el avión. Cuando estaban ambos llenos, metieron más agua en el avión y lo presurizaron como si estuviera volando. Tras 5 minutos, los ingenieros redujeron la presión. Cada prueba sometió al avión a la misma presión que un solo vuelo a 12.000 metros. Sid Arnold planeaba continuar el experimento hasta destrozar el avión. Podían tardar hasta 5 meses. Mientras el experimento seguía su curso, se continuaron otras vías de investigación. A mitad de junio, 5 meses después del accidente del vuelo 781, el equipo montó dos tercios del fuselaje rescatado del avión sobre un armazón de madera. Gracias a las brechas del metal, ya estaba claro que el avión se había despresurizado violentamente y reventado por las juntas. Siguiendo las grietas hasta donde se habían iniciado, calcularon que el fallo inicial probablemente se originó en la parte delantera del avión, en alguna parte entre la cabina de pasajeros y la cabina del piloto. Pero la causa exacta de la tragedia seguía siendo un misterio. Entonces, el 24 de junio, el equipo a cargo del tanque de agua efectuó un importante avance. Menos de un mes después del comienzo del experimento, tras el equivalente de tan solo 3.000 vuelos, el fuselaje del avión se fracturó. Se produjo una enorme grieta en el revestimiento del avión. La grieta seguía la línea de las ventanillas y puertas de la aeronave. Pero, ¿qué provocó un fallo tan dramático? El principal sospechoso era un fenómeno llamado fatiga de metal. Era algo que Paul Weedy conocía bien. Esta es una pieza de aluminio similar a la empleada en el revestimiento del Comet, pero mucho más fina. Un ciclo de carga no la hace fallar, pero sí lo repito reiteradamente así. La fatiga se produce cuando un metal como el aluminio se flexiona repetidamente a un lado y otro. Al final comienzan a formarse grietas diminutas. Las grietas aumentan constantemente de tamaño y la pieza acaba fallando. Pero Sir Arnold sabía que tenía que obtener pruebas para demostrar esa teoría. Tenía que encontrar una pieza del vuelo 781 que mostrase síntomas de fatiga. El equipo examinó la brecha que se había abierto en un costado del fuselaje. Remontándose al origen de la grieta, descubrieron que comenzaba en la escotilla de escape delantera. No era sorprendente. Cuando se recorta una puerta o una ventana en un avión, la estructura se debilita y la presión se concentra alrededor de las áreas debilitadas. Para investigarlo más a fondo, equiparon otro avión con indicadores diseñados para medir la presión del fuselaje. Los resultados fueron impactantes. Durante el vuelo, la presión sobre el revestimiento del avión alrededor de las puertas y ventanillas alcanzaba el 70% de su resistencia total. Era cuatro veces superior que en el resto del revestimiento del avión. Entonces, el equipo descubrió un detalle aún más preocupante. Los soportes de alrededor de las ventanas estaban remachados en lugar de pegados como en el diseño original. El problema era que los remaches se troquelaron sobre el metal, no se perforaron. Era una técnica que provocaba diminutos defectos de fabricación que tras repetidos vuelos podrían transformarse en grietas de fatiga. Sir Arnold y su equipo sabían que se estaban acercando, pero aún no habían encontrado señales de fatiga de metal en ninguno de los fragmentos del vuelo 781. Entonces, el 12 de agosto, siete meses después del accidente del vuelo 781, un pesquero de arrastre italiano encontró un gran fragmento del avión. Resultó ser una sección del techo del vuelo 781. La pieza incluía dos ventanillas fabricadas para enviar y recibir señales de radio. Sir Arnold y su equipo enseguida encontraron lo que estaban buscando. El agujero de un remache de la esquina de una ventanilla mostraba grietas diminutas. Cuando cotejaron la pieza con el resto de los fragmentos, comprobaron que todas las grietas se remontaban a ese punto. Ya tenían la prueba que faltaba. El martes 19 de octubre, tras seis meses de laborioso trabajo, Sir Arnold Hall presentó sus hallazgos ante la comisión de investigación. Pero había un detalle que fascinó a Guidi. En 1954, las técnicas para analizar la fatiga de metal eran limitadas. La pieza final de los restos del vuelo 781 se examinó con un simple microscopio y el equipo se guió por su experiencia para llegar a una conclusión. Hoy, el Museo de Ciencia de Londres conserva esa pieza crucial del avión. Y Guidi quiso volver a examinarla con tecnología del siglo XXI para confirmar si Sir Arnold tenía razón. Para examinar los daños con mayor detalle, Guidi realizó una impresión de la zona clave con una masa a base de silicona. Después, utilizó un microscopio de electrones para examinar la muestra. Lo amplió 800 veces y pudo ver los detalles que Sir Arnold nunca vio. Encontró un diminuto defecto de fabricación, probablemente formado cuando el remache se troqueló en el metal. Ese defecto de fabricación fue lo que causó que esta grieta de fatiga creciese. Y esta imagen demuestra que Sir Arnold y su equipo estaban en lo cierto. Responda su teoría de que fue una grieta de fatiga lo que provocó el fallo. Más de medio siglo después de la investigación más vanguardista e innovadora de la historia de la aviación, Paul Guidi obtuvo la prueba concluyente de que los resultados de Sir Arnold Hall eran totalmente correctos. Ahora recapitularemos los sucesos que condujeron a aquel accidente fatídico y basándonos en las pruebas descubiertas durante la investigación, revelaremos qué fue lo que derribó realmente al vuelo 781. 10 y 31 minutos del 10 de enero de 1954. 26 minutos antes del desastre. El vuelo 781 despegó del aeropuerto de Roma. Los remaches troquelados en el avión durante su fabricación crearon defectos de fábrica microscópicos. Las repetidas presurizaciones transformaron los defectos de fábrica en grietas de fatiga que se acrecentaron con cada vuelo. 19 minutos antes del desastre. El vuelo 781 ascendió a 11.000 metros. Al ascender, la presión se incrementó y el revestimiento del avión resultó forzado. Cinco segundos antes del desastre, una grieta de fatiga alcanzó los dos centímetros de longitud y el revestimiento del avión se rasgó. A las 10 y 57 minutos, los restos desintegrados del vuelo 781 se precipitaron desde el cielo. habían muerto 35 personas. Nunca se olvidará el dolor de la tragedia, pero a algunos, los conocimientos científicos obtenidos durante la investigación les sirven de consuelo. Sé que a mi madre le consoló mucho saber que los experimentos que realizaron tras el accidente del comet sirvieron para salvar vidas posteriormente. Cuatro años después del accidente, el comet volvió a volar, pero nunca alcanzó el éxito comercial previsto. Mientras tanto, la empresa estadounidense Boeing desarrolló su propio jet de pasajeros y se convirtió en la compañía dominante en el mundo de la aviación. ¡Gracias!